Así estoy yo, no me toleran, pido rollo, muchos se alteran Me miran sumando, siempre ando patrullando, el dinero me mueve, lo ando generando ¿Qué onda loco? A Chile me gustan las cosas serias, por eso ando aquí sumando, siempre generando ferias No es que sea alcahueta, pero me gusta el bolote, si me miran bien vestido es que ya voy saliendo a flote Firma, la vida es el mejor libro de escuela, perdona a mis jefecitos por ser un dolor de muelas Aquí ando pilas defendiendo mi ideal, y no porque traiga feria yo ya deje de ser real De acuerdo a aquellos tiempos neta que tuvo de perros, ahorita ando generando y aumentándole mas ceros Antes a pie, ahorita en un pinche corbe pisándole al pinche gas pa' que la envidia mas se asombre Puro cuadro chicos me conocen por el yayo, yo solo escucho, miro aprendo y callo Así la vivo reservado y bien atento, afirma pa' que no se caiga ni un movimiento Yo no me tolera, tiro rollo, muchos se alteran Me miran sumando, siempre el mundo va destruyendo El dinero me mueve, lo ando generando Una gloca en la guantera pa' que quiere improvisar, yo no me ando con jalada, yo si la voy a detonar Yo soy el gallo por si piensa preguntar, nomas pongase bien trucha que yo no la voy a pensar Siendo verdes, aquí ando bien pilas, me dedivo los favores a mi santo, mi sanjuda me persino En buenas malas yo siempre le prendo velas, saludos para la envidia que saben que me la pelas Camisitas Fox y una bolsita de mano, también unos lentes Gucci pa' verme bien, acá estamos Soy malandro pero pues me sobran clases chavalones, aquí no se aprende, se nace Soy humilde, claro que me lo heredó mi madre, pero pueblo de estrampado eso me lo heredó mi padre Anda bien pilas el pájaro, ese mi viejo vale oro, también cada palabra y consejo Seguimos trabajando y cada vez crece la empresa, estoy consciente de las palabras en lo que pesa Saludos palman y anda bien pilas mi derecha, el vato bien firme le sigue hasta la fecha Si comentan, siguen criticando, me vale que soy, yo sigo ganando A mi no me afecta, sigo generando, ya los envidiosos les está calando Si comentan, siguen criticando, me vale que soy, yo sigo ganando A mi no me afecta, sigo generando, ya los envidiosos les está calando Si comentan, siguen criticando El rapero más loco Baby Psycho, bebé, bebé Wicked Estudio los presentó Pa' el Yayo, la versión 1 Sin marca, bitch Baby Psycho Y un saludo, pa' la Chinolía, que se está aventando tiempo Da rato sale con más escuela Pa' la Madeo López Pa' el Pampilo Que anda zumbi, zumbi, ley y efecto Pa' el Mejía, que siempre está pilas pa' lo que sea Pa' la H7 Y también pa'l Nano Y pa' la Barbie, pa'l Reno El rapero más loco Sin marca, mi en sí Play, el padrino de la nota Y andamos No nos vamos Pa' el Yayo La versión 1 El de la S y 2 se me bajó No se maba